Bueno, es un placer compartir mesa con Luis y con Fernando, porque además me han dado pie a todo lo que les voy a contar yo. Luis, toda la historia de Somos Narración, Somos Relato, y Fernando nos ha hecho una exposición fantástica de la elaboración del mito, de cómo la sociedad construye su propia historia, porque es algo interactivo y vivo, la historia está viva, no solo son documentos, sino que nos pertenece a todos. Porque yo lo que les voy a plantear es una cuestión, es intentar ver qué nos han enseñado, qué creemos que es la historia, y luego les voy a contar mi idea. En principio, lo primero que nos enseñan es que la historia existe, que es algo que poco a poco vamos desentrañando, que está ahí, lo que pasa es que está medio oculta, no tenemos toda la documentación, pero poco a poco la vamos descubriendo. Es decir, que es algo real a lo que vamos a acceder o a lo que tendemos a conocer cada vez mejor. Por otra parte, que la historia nos explica. Es necesario conocer la historia para entender el presente. Lo que nos explicaba un poco Fernando también, es decir, es que a mí me gusta la historia porque la historia, sabiendo la historia, entiendo lo que soy. Y por otra parte, nos han dicho siempre que la historia enseña. Es decir, la historia, hay que conocer la historia para no repetir los errores, para no equivocarnos, para no tropezar dos veces en la misma piedra, nos interesa conocer la historia. Yo creo que la historia no existe, no explica y desde luego no nos enseña. ¿Por qué? El que no existe es porque, en principio, ¿qué es la verdad? No existe una verdad real. Hemos visto en el libro de Fernando que dice una historia de Toledo. Efectivamente, es una historia de Toledo como hay miles posibles. Hay muchas formas de entender la historia. Hay muchas formas de jugar con los datos que tenemos. En ningún caso les voy a hablar de falsificar la historia, que es lo primero que se nos plantea a los novelistas históricos. A un novelista, a alguien que escribe una novela sobre historia, lo primero que le pregunta a alguien es, ¿es verdad lo que usted cuenta? Pues mire usted, no. No es verdad. Pero tampoco es verdad los ensayos históricos que usted se lee como historia. Nada es verdad. Todo es una creación. La historia es una creación plástica que parte de unos hechos reales. En principio, la diferencia fundamental entre ciencia y historia sería el valor acumulativo. La ciencia es acumulativa y cada vez sabemos más de las cosas, cada vez conocemos mejor el mundo físico que nos rodea, pero la historia no es acumulativa. Por más que sepamos, por más datos que tengamos, no mejora nuestro conocimiento de la historia porque siempre va a ser subjetivo. Siempre va a haber un factor que va a hacernos interpretar esos datos porque ningún historiador maneja siempre todos los datos. Cualquier historiador hace una selección de datos, lo cual es legítimo en función de sus intereses, de su proyecto, de su visión, de lo que él considera oportuno o lo que él considera importante o no. Y en función de todo eso nos va a hacer una narración. Las fuentes son más que sospechosas, evidentemente. Hay, en muchos casos, lo que creemos que narramos y conocemos como historia son puros mitos, son leyendas, pero que como no hay nada más que lo sustituya, pues lo consideramos historia. Un caso que nos acababa de contar Fernando también es la historia de Don Pelayo, por ejemplo. Don Pelayo es un personaje real. No, en absoluto. No solo que naciera en Toledo, que eso ya es la primera vez que yo lo oía, pero eso también tiene su mérito. Pero eso es verdad. Eso sí es verdad. Lo de que naciera en Toledo ya es para nota. Pero además, su mera existencia es una quimera, es una ficción. Es una ficción narrativa que ha creado o que creó la sociedad al momento o, en realidad, que creó un monje, porque, en realidad, Pelayo no aparece hasta la crónica de Alfonso III, si no recuerdo mal, que es en el 890. Es decir, 150 años después de su presunta existencia. En las crónicas contemporáneas no aparece Pelayo. ¿Es real Pelayo? Bueno, no lo podemos creer. Hay un argumento que siempre adorna todo esto, que es la tradición oral. La tradición oral es algo que no se sabe muy bien como parece que mantiene vivas todo tipo de historias interesantísimas, pero que los antropólogos nos dicen que pasados 100 años no es fiable la información real. Es decir, que tres generaciones, más allá de tres generaciones, la información de lo que se supone que se transmite por tradición oral no es fiable en absoluto. Hablamos de 150 años. Piensen ustedes en hace 150 años. Piensen, bueno, en 200 años. Piensen qué saben de las guerras napoleónicas, por ejemplo, qué les ha llegado por tradición familiar. Porque sus abuelos estaban allí. ¿Qué les ha llegado de las guerras de África por tradición familiar? Es decir, la tradición oral está muy viva, se supone. ¿Qué les ha llegado de la guerra de Cuba? Pues muy poquito, muy poquito. Y eso que nuestros abuelos estuvieron en la guerra de Cuba. Es decir, hace tres generaciones. De ahí todavía tenemos alguna idea de lo que pasó. Nuestros hijos... Ni idea. Es decir, que eso... Lo mismo piensen en el siglo IX. Es decir, que parece que cuando hablamos de la Edad Media están todos juntos. Pues no pasan muchos cientos de años entre un hecho y cuando se narra. Y está todo recreado e inventado. La historia de la cava, que también es aquí toledana, también es una incorporación a la leyenda. Es decir, todos se van incorporando, pero que ahora mismo en cualquier manual de historia que ustedes cojan, pues eso viene como un hecho. Porque parece que la violación de la cava, que el conde, hija del conde Julián, parece que fue determinante para que los visigodos traicionaran a su rey la entrada de los árabes... Todo eso en las crónicas contemporáneas no existe. Se ha ido incorporando. Se ha ido incorporando y se ha ido alimentando el enorme mito que genera todo esto. De hecho, la batalla de Covadonga es una recreación y una copia del asalto de los galos a Delfos en el 279. Es decir, el monje que escribió la batalla de Covadonga lo que hizo fue tirar de lo que había en la biblioteca del Zenobio, porque además tenía poca imaginación. Y copió más o menos hasta el número de muertos. Así que todo... Prácticamente hay grandes partes de nuestra historia que creemos reales porque no tenemos otra forma de contarlo. A ver, ¿cómo vamos a callar? ¿Cómo vamos a decir? Miren, no tenemos ni idea de cómo empezó la monarquía Astur. Ni idea. Pues eso sí, eso no se puede decir. Porque claro, los estudiantes pagan un dinero y una matrícula y algo hay que decirles. Si no tenemos lo que decir, pues nos agarramos al mito. Sí. Pero esto funciona no solo para estos periodos que son más oscuros o donde hay poca información. Nos pasa igual en la historia reciente. No hay nada más sospechoso que un testigo. Y sobre todo una autobiografía. Nunca se fíen ustedes de cuando cojan un libro y ponen autobiografía del autor. Échate a temblar. Nadie dice la verdad de sí mismo. Todos nos recreamos, nos inventamos, como decía García Márquez, ¿no? Evidentemente recordamos lo bueno y es lo que vamos a contar. Un ejemplo básico es un divorcio. Un divorcio, hay una serie de hechos, pero hay dos versiones. Siempre hay dos versiones. Y en esas dos versiones, y las dos versiones son verdad. Tengan ustedes en cuenta lo que hace un historiador. Un historiador coge la documentación de ese divorcio y coge el acta de matrimonio, las fotos de la boda, el menú de la celebración, el viaje de novios, todo eso, la escritura del piso. Esos son los documentos que tiene el historiador. Pero el historiador lo que nos va a decir es por qué se divorciaron. Cuidado. Y eso, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde, en qué parte de esos documentos, que podemos tener muchísimos, pero quién falló al otro? ¿Cuál fue el que empezó a separarse de su pareja? ¿Por qué el divorcio? Eso es lo que nos dice el historiador. En esos libros que dicen que son historia. Bueno, vamos a ver. Los documentos están, pero yo le puedo echar la culpa a él o a ella. Y ahí ya entra el quién me paga más, si soy hermano de... Esas cosas influyen y a un historiador le pasa lo mismo. Un historiador narra en función de lo que tiene y también de sus propios intereses. Porque el principio de incertidumbre de Heisman es curioso como la propia física pone en dudas la realidad. Que nosotros siempre pensamos, yo cuando estudiaba en la facultad, bueno, en el instituto yo pensaba que la física era inamovible. Luego viene la... Yo no estudié física cuántica, pero luego te ponen en duda todo. Ya es que ya no sabes a qué atenerte. Imagínense la historia. Cuando se habla de la historia como ciencia, a mí la verdad es que me resulta muy extraño. Pero el principio de incertidumbre dice que la mirada del observador altera el experimento. Es decir, que cualquier intervención, cualquier forma o solo voluntad, la elección del tema ya es importante para sesgar la visión de ese mismo tema. Y ya te está marcando la voluntad del historiador. Es decir, que todo está sometido a un... Y eso no quiere decir que todo sea mentira. Cuidado, es que eso es muy importante. Yo no digo que la historia se invente. No se inventa. Lo que pasa es que la historia puede funcionar de la forma que queramos. Porque todo forma parte de la narración de la historia. La historia es un relato. Somos cuentos. Somos un relato. Y ese relato lo construimos entre todos. Sobre todo cuando llegamos al punto en que la historia es un acto de fe. Porque al final es eso. La historia es fe. Es creemos en la historia. Nos creemos que la Virgen puso el pie en la catedral de Toledo. Pero no solo eso. Sino además nos creemos los hechos que nos dan en la historia. El acto de fe quiere decir que la historia es una religión porque tiene frailes, tiene monjes, tiene templos y tiene reliquias. Un templo tremendo de la historia es el barrio gótico de Barcelona. Por ejemplo, el barrio gótico de Barcelona no existe. Es mentira. Es un trampantojo. Está construido en los años 50 del siglo XX. Todavía se están tomando chatos en el barrio viejo los que lo construyeron. Y sin embargo, los que viajamos a Barcelona nos encanta pasear por el barrio gótico de Barcelona porque es precioso. Es muy bonito, pero son copias de palacios italianos construidos a mirados del siglo XX. Nos pasa un poco igual con la Alhambra de Granada. Dices, hombre, si la Alhambra de Granada era tan maravillosa como la vemos ahora, ¿por qué Carlos V construyó ese horror en mitad de la Alhambra? Parece que la estropea. Dices, hombre, pues es que la Alhambra no era tan maravillosa. Y Carlos V quería tener un palacio digno para vivir porque la Alhambra era un desastre. Y sin embargo, hay una reconstrucción de la Alhambra basándose un poco en el romanticismo. Hay más de Washington Irving en la Alhambra que de los ciríes. O sea, eso es una recreación, reelaboración que está precioso porque a todos nos encanta la Alhambra. Que todo eso es muy importante porque nos gusta eso. Pero el caso dramático manchego es el de la espada del Cid, que es una cosa llamativa. Que está tasada por especialistas. Pues se supone que es una hoja que efectivamente puede estar construida en el siglo XI. Y la tasa, porque el puño no tiene nada que ver, es del siglo XV, es otra historia, es un montaje, la espada. Pero la hoja, si parece que es antigua, dice, bueno, pues tasada para coleccionistas entre 6.000 y 7.000 euros. Eso es lo que tasan los técnicos. Y luego, sin embargo, se vendió por 1.600.000 euros a Castilla-La Mancha. Que lo pagaron una serie de, un consorcio de personas. Me dice que no, más. A Castilla-León. A Castilla-León, perdón, a Castilla-León, a Castilla-León. Que está en Burgos, está en Burgos, perdón, 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 perdón. A Castilla-León, a Castilla-León. A los de arriba. Estuvo, estuvo. Pues, exactamente, pero Castilla-León, 1.600.000 euros por la tizona. Entonces, hombre, ¿con qué criterio? El criterio de la fe. La fe de la gente. La gente cree que la tizona era la espada del zinc. Y eso no tiene precio. Y eso es religión, eso es fe, eso es un acto de fe. Y está bien, por eso, eso, al final, la historia es fundamental. Como voy a explicar al final. Digo que nos explica, o que no nos explica. Porque, cuando he dicho antes, que en principio creemos que nos explica a comprender el presente. Pero yo creo que no, que todo lo contrario. No es que, en realidad, le echamos la culpa al pasado de los problemas que tenemos ahora. Y buscamos el problema atrás. ¿Cuántas veces no hemos oído que somos un pueblo cainita? Bueno, es que eso es evidente. Somos un pueblo cainita. No hacemos que matarnos unos a otros. Tenemos una guerra civil detrás de otra. Mira el pasado. Asómate al siglo XIX. Y empezamos con la primera guerra carlista. Segunda guerra carlista. Empezamos con los realistas y liberales primero. Y hasta la guerra civil española. Dice, bueno, ¿y cómo es el siglo XIX europeo? ¿Alguien se ha molestado en mirar cómo es el siglo XIX italiano? ¿Alguien se ha molestado en mirar el siglo XIX alemán? Tienen los mismos muertos. Las mismas guerras civiles constantes y permanentes. Es porque el siglo XIX es un siglo de creación de naciones. Y donde nace Italia, donde nace Alemania. Y desde mi punto de vista, donde nace España. Por eso ya lo veremos. Entonces, es un siglo de constantes guerras civiles. Nuestra famosa guerra civil es una guerra civil, del 36 al 39. Pero que tampoco se queda muy distinta a la guerra civil que hubo en Francia durante la guerra mundial. De la que no se habla. A la guerra civil tremenda que hubo en Italia durante la guerra mundial. Que no se habla. Y que ganó el partido comunista. A los cuales luego se encargaron de cortarles la cabeza. Porque Italia cayó en Occidente. Y de la que no se habla es de la guerra civil griega. Que duró 10 años después. Y bueno, ¿por qué es tan excepcional España? ¿Por qué somos un pueblo caenita? Y eso que no me he salido de Europa. No quiero ni asomarme ya a México, Argentina. Pues no lo somos. No lo somos. Es decir, ¿por qué se nos explica ahora con la historia del pasado? No, son intereses. No tiene nada que ver. Porque todo al final depende de la voluntad de narración. Cómo queremos contarnos y qué queremos contar. Normalmente la historia se elige lo que se narra. Pues la historia está siempre para educar. Hay un proceso de simplificación. Como toda narración, tiene una parte de dramatización. Es decir, hay partes que hay que dramatizar y darles más vidilla. Porque las famosas naves incendiadas de Hernán Cortés. Hernán Cortés nunca incendió las naves. Pero aquello como queda bien, queda vistoso, pues hay que meterles fuego. Pero no es real, no es cierto. Sin embargo, a todos nos suena quemar tus naves. Porque Hernán Cortés quemó sus naves, cosa que no hizo. A veces se simplifica. Porque todos hemos oído hablar de la Gran Armada. Una Gran Armada en 1588. Pero hubo cuatro. Cuatro grandes armadas con diez años de diferencia. Eso de, claro, la simplificación es, en la Gran Armada España pierde su flota, pierde la iniciativa en el mar y entonces empieza la decadencia española. Cuatrocientos años de decadencia. Cuatrocientos años que pasados nosotros llevamos diez y no podemos más. Pues cuatrocientos es eterno. O sea, es infinita nuestra decadencia. Es una decadencia sin límites, una caída al vacío. Hombre, pero nadie tiene cuatrocientos años de decadencia. Es imposible, no existe. No existe en cuatrocientos años. Alguien se reiría en cuatrocientos años. Digo yo. Porque si no, no sé cómo hemos podido llegar hasta este momento. Pero ahí, en esa decadencia está Cervantes, ¿no? Está Cervantes, que es un personaje importante y del que ahora justo nos va a hablar, seguramente. Espero, espero que... ¿no? Sobre el Quijote, sobre un Quijote. Un Quijote que estoy haciendo, estoy haciendo un... Cinco minutos cortos. Y... Qué lástima. La famosa decadencia. La forma de narrar Austrias mayores, Austrias menores. ¿Por qué? ¿Por qué Felipe III, sucesor de Felipe II, es un Austria menor cuando tiene mayor expansión territorial? Solo una bancarrota, y su padre tuvo tres. Mantiene más o menos el patrimonio familiar y lo pasa al siguiente... ¿Por qué? ¿Por qué es un rey menor? No tiene ningún sentido. Sí, porque entra dentro de esa narración de la decadencia de los Austrias. La decadencia hay que hacer una escalera. Luego, si Felipe II es el máximo, el siguiente tiene que ser menos, porque si no, algo falla. O sea, hay dos grandes Austrias y tres tontos, ¿no? Son como la... Y bueno, pero ¿por qué han elegido a Felipe II, no Felipe III, o Felipe IV, que tampoco pierde tanto? Porque si ustedes lo piensan bien, en la guerra de la independencia, cuando se independiza América de España, es alucinante el poder del rey de la monarquía hispánica. Medio mundo. Y ahí sigue siendo suyo. Y lleva 400 años de decadencia. ¿Qué pasa? ¿Qué falla? ¿Qué falla en la narración? ¿Qué falla en la historia que nos han contado? Bueno, por último, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la historia? La historia magistra Vite, que decía Cicerón. Pues yo creo que no. Yo creo que no nos enseña, porque en realidad nunca, para que nos enseñara, se tendría que repetir lo mismo con las mismas personas en las mismas circunstancias. Y eso nunca pasa. Nunca puede pasar. Las personas cambian y las circunstancias cambian. Y por eso, una y otra vez, el ser humano se equivoca. Porque somos distintos. Y la historia nunca se repite. Por eso no nos puede enseñar. No es verdad que la historia se repita. No es verdad nada de eso. La historia pasa una vez y como no se repite, nos creemos. Por eso hay muchas comunidades que se sienten legitimadas para cometer un genocidio, por ejemplo. Bueno, es que después del holocausto nazi deberíamos haber quedado vacunados contra el horror. Y no es así. Después del holocausto nazi hemos vivido genocidios en Ruanda, en Guatemala, en Camboya, en Sudán, en Uganda, en Srebrenica, en el mismo territorio de donde ya estuvieron los nazis. En fin, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano no aprende? Bueno, la historia nos enseña el horror que podemos llegar a causar. Pero no nos enseña a evitarlo. Hay que estar siempre muy alerta. Por eso es importante hablar de él. Bueno, la cuestión es ¿por qué es importante la historia? Parece que les digo que la historia total, si ni existe ni nada, ¿para qué? Que no. Es fundamental. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo maravilloso de esto es que, a pesar de todo, es fundamental porque es nuestra conciencia de comunidad. La historia es la que nos hace que seamos una comunidad, que seamos algo. Y que entre todos podamos mejorar, ayudarnos, convivir, porque nos creemos que somos algo. Y es necesaria esa creencia. La historia no existe como tal. La historia es un relato coherente. Ustedes antes les hablaba de documentos. En la historia hay que diferenciar muy claramente el pasado de la historia. El pasado existió. El pasado existe. Son datos. Son documentos. Y son fiables. Están ahí. Pero la historia no son esos documentos. La historia es el relato. Es el relato coherente que enlaza como una cadena todos esos documentos. Y que hace que creamos que eso es un cuento. Cuando nos cuentan la historia parece que todo encaja. Todo es evidente. Todo es causa y efecto. Porque hizo esto, lo otro. Pues aquel reaccionó de esta manera. Es lógico. Pero esa lógica en la realidad, en nuestro día a día, sabemos que no es cierta. Que es, la realidad es completamente caótica. Luego, sí, luego se narra. Y dice, no, es que hace falta perspectiva histórica para narrar. No, no, no. Lo que hace falta es que se solucionen los problemas. Que ese, y entonces ya narramos con gran soltura. El historiador tiene esa perspectiva para decir, no, claro, como este hizo este otro. Lógicamente esto pasó esto así. Y se crea esa cadena de causas y efectos que es a lo que llamamos historia. Pero esa cadena de causas y efectos es variable. Puede variar y varía dependiendo de nuestros intereses. Sobre todo, lo fundamental. La historia no se narra desde el presente. Que es, de eso se lleva hablando ya desde Voltaire. Que en principio la historia, no, no, se narra desde el presente. Yo diría más, no se narra desde el presente. Se narra mirando al futuro. La historia no se narra mirando al pasado. No se narra buscando los documentos de atrás. Sino decidiendo como sociedad qué queremos. Cuál es el deseo de esa sociedad. Y a partir de ese deseo es como se narra el pasado. Porque el destino final es el futuro. La historia se narra como una herramienta para que esa comunidad vaya hacia un futuro definido. Y nada más. Lo he pasado.